Tup, tut, 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 tut. A ver qué pasa gente, cómo estáis. Muy buenas, pues nada, hoy es jueves, día 22 de septiembre. Ya han salido las revistas mensuales, ¿vale? Ahora hablaré un poquito sobre ellas. Y bueno, y hoy, yo ya sé ya un poco de fresquito ya. No está que lo de que te pongas una chaguetita finita para no coger frío. Pero bueno, vamos a, sin más dilación, vamos a ver lo que ha llegado hoy. Ha llegado muy poco, ha llegado muy poco. De la colección de Match Attack, el álbum no ha llegado. Lo que ha llegado es un pack de este tipo. Se llama Pack Echo. ¿Vale? Vale 4.99. Yo simplemente creo que hay 30 cartas. Y una carta de edición coleccionista. Esto es por, no, a ver, déjame abrir. No, no se puede abrir porque está presentado. No por abajo tampoco. Bueno, esto es por si quieres hacerle un regalo a alguien. Y para quedar bien, pues le da a ser todo. Vale 4.99. Me imagino que hay, si no, pone 30 cartas. Me imagino que habrán 6 sobres en cada una. En cada uno de estos. Y en cada sobre habrán 5 cartas. Por lo tanto, habrán 30. ¿Vale? Esto ha llegado hoy. ¿Vale? Esta es la colección de la Champions Macha Tag. ¿Vale? Seguimos. Hoy también ha llegado el otro factículo de Rally. Vehículo de asistencia número 3. ¿Ves esto tan bonito? Es una especie de camión. Camión furgoneta, llámalo como quiera. Colecciona las grandes furgonetas de los campeones de Rally. ¿Ves? Esta ha llegado hoy. Esta furgoneta con el remolque. ¿Vale? Ahí lo tienes. Con todo el lujo de detalle. El remolque. La furgoneta. ¿Listo? ¿Vale? 16,99. Es la entrega número 3. Es el jumper 2.8. ¿Vale? Esto ha llegado hoy. Lo que pasa es que vale 17 euros. Tengo unos vendidos porque ya me los pidieron. Pero el otro no sé qué haré con él. Bueno, no sé. Lo he puesto ya a la venta. A ver si suene la campana. A ver si se ve bien. Ahí está. Y el siguiente será... El número 4. Y sería el Renault Stafete. Es este de aquí. ¿Vale? Que me imagino que saldrá cada día. ¿Vale? Dentro de dos semanas. Y esto también vale 17,99. Este es el precio. Este ya se queda. 18 euros. Espero, ¿eh? Esto ha llegado hoy. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Y luego ya está. Luego han salido las revistas. Las mensuales. No todas. Eh... Vamos a puntualizar un poco. La InStyle. La InStyle. Ha salido con un ritual. Un ritual de color fresa. Vuelve muy bien. Y vale el 7 euros. ¿Vale? Estas revistas estarán todo el mes a la venta. Las han llegado a OnStyle hoy día 22. Pues estarán hasta el día 22 de octubre. ¿Vale? Con el ritual. Y vale el 7 euros. Ahí está. ¿Vale? Este es el InStyle. Luego va a salir el mueble. Que también ha salido con otro ritual. Y esto también vale... ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? 9 euros. 9 euros vale esto. Ah, vale. Porque me lo tapa aquí. Está aquí. ¿Ves? Ahí está. 9 euros. Bueno, se ve un poco. ¿Vale? Y está en la revista Mueble. Con el ritual. Este ritual es el típico que se pone en casa para... Para aromatizar la casa. ¿Vale? Esto ha salido hoy. El mueble. El pack mueble. O el mueble. Con el ritual. ¿Vale? Luego también ha salido... La woman. Con otros dos rituales. La woman. ¿Veis? La woman. Con el ritual. Un pote blanco. O el pote... Pequeño. De fresa. ¿Vale? Cada uno. Vale. Es que he perdido el albarán. ¿Sabes? Y estoy ahí un poco descolocado. Valdrá... Cinco a cincuenta. Cinco a cincuenta. ¿Ves? ¿Ves? Venga, nada. Ah, ok. ¿Qué pasa no? ¿Tienes el back-off? No. ¿Ves? Me molesta. Luego me va a decir algo. Luego no me dice. Bueno, pues eso. La woman. Bueno, cinco a cincuenta con, puede ser. Con este ritual. ¿Vale? O con este de aquí. ¿Vale? Esto también ha salido hoy. Esta revista se da durante tanto de hace todo el mes. Y... Poco más que a nadie. Ah, bueno, sí. También hay otra cosa que ha salido. Bueno, varias cosas. El periódico de Cataluña saca una colección del bienestar. Bienestar, para sentirse bien. ¿Vale? Entonces sacan unos libritos como este. Que será uno para la semana. Vale cinco noventa y cinco. Este se titula Encantado de conocerme. Comprende tu personalidad a través del geneagrama. Y esto es una colección de libritos que saldrá con el periódico. Me pone, dice, emprende el cambio desde el autoconocimiento. No sé si lo hará alguien, pero bueno. Más que nada, pues para que la gente se auto... Autosatisfaza. Autosatis... Bueno, ya me habéis entendido. ¿Vale? Para que la gente se conozca mejor. Y luego también ha salido otra entrega de Disney Pixar para inglés. En este caso toca Los Monstruos. Vale, recordad que esto sale con El País el fin de semana. El domingo. Vale, yo por lo menos no estoy vendiendo el domingo. Porque, no sé, no tiene la suerte aún de que alguien lo quiera comprar. ¿Vale? Estos son fascículos en inglés. Taparura. Y... Con los dibujos de Monter. Y luego, pues ya está. Un poco más que añadir. Bueno, luego también hay un comento que hay una colección, una colección de sartenes que salen con el periódico de Cataluña. Esta creo que vale, esta valdrá 15.95 sartenes. Tú compras el periódico y tienes acceso a una sarten. Una sarten para cocinar. ¿Vale? Pues ya está, pues poco más que añadir. De momento no ha llegado nada más. Bueno, si ha salido también la revista esta de... De... El Squire, que lleva un perfume, como lo enseño. Han salido... Han salido la selva pequeña. Esta de aniversario, porque es el número mil. Y vale 1.99. ¿Vale? 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 ¿Ves? Pues eso, vale 1.99, es el número mil. Parece en formato pequeño. Solamente ha salido la pequeña, la grande, ¿no? Luego ha salido la bombón pequeña. Y esto sale, pues, para la piel. La bombón pequeña, que vale 1.75. ¿Vale? Pero finalmente ha salido la el pequeña. Y esto es lo que será. Con Shakira en portada. ¿Vale? Todo esto es lo que ha salido hoy. Y nada, y me imagino que ya mañana volverán a salir más cosas. Y ahora ya, pues, hasta más de mil, por la semana que viene, seguirán saliendo revistas pequeñas o grandes. Y, bueno, falta por salir la selva. La Mary Claire. La... Bueno, faltan otras. La AD. Falta muchas también por salir. Pero hoy empiezan, ¿vale? Entonces, bueno, pues, que lo sepáis. Bueno, pues eso, que nada, que me han interrumpido dos o tres veces, porque estoy en plena calle. Y, claro, pues, aquí a veces puedo hacer el vídeo del tirón o a veces, pues, tengo que ir parando poco a poco. ¿Vale? Pues nada, pues eso, gente. Que tengáis un buen día. Taparos. Que os voy a hacer un poco más de fresquito. Y si os ha gustado el like, pues, me dejáis acá abajo un like. Si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like. Y compartid el vídeo, ¿vale? Compartid, compartid, compartid. Venga, un saludo.